Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Cantar de los Cantares Capítulo 2 Versos 8 al 14 Aquí viene mi amado saltando por los montes Retosando por las colinas Mi amado es como una gacela Es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia Espía por las ventanas Y mira a través del enrejado Mi amado me habla así Levántate amada mía Hermosa mía Y ven Mira que el invierno ya pasó Han terminado las lluvias Y se han ido Las flores brotan ya sobre la tierra Ha llegado la estación de los cantos El arrullo de las tórtolas escucha en el campo Ya apuntan los frutos en la higuera Y las viñas en flor Exhalan su fragancia Levántate amada mía Hermosa mía y ven Paloma mía que anidas En las hendiduras de las rocas En las grietas de las peñas escarpadas Déjame ver tu rostro Y hazme oír tu voz Porque tu voz es dulce Y tu rostro encantador Palabra de Dios Te alabamos Señor Y en este libro del cantar de los cantares Este libro es una manera poética De anunciarnos la venida del Salvador Las flores brotan ya sobre la tierra Ha llegado la estación de los cantos El arrullo de las tórtolas escucha en el campo Ya apuntan los frutos en la higuera Y las piñas en flor Exhalan su fragancia El mundo está de fiesta Porque recordamos este nacimiento de Jesucristo Todo es alegría Todo es paz Y decimos con el salmista En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo En el Señor se alegra el corazón Y en Él hemos confiado Amén